La vida y el triste final de Joyce DeWitt Joyce DeWitt nació el 23 de abril de 1949 en Wheeling, West Virginia, de Paul y Norma DeWitt. Creció en Speedway, Indiana, junto a sus tres hermanos, incluido un hermano, Doug. Asistió a Speedway Senior High School y luego obtuvo su licenciatura en el teatro de la Ball State University. Más adelante, la actriz se mudó a California para estudiar en la Universidad de California y finalmente se graduó allí con una maestría en 1974. Al llegar a su vida amorosa, estuvo casada con el actor Ray Buteknicka, de 1979 a 1986. También salió con Henry Bushkin en el pasado. Joyce DeWitt es una actriz estadounidense, más conocida por interpretar el papel de Janet Wood en la comedia de situación de la cadena ABC, Threes Company. Nacida en Wheeling, West Virginia, creció en Speedway, Indiana, y comenzó a tomar lecciones de actuación mientras estaba en la escuela secundaria. A pesar de la falta de voluntad de su padre para dejarla estudiar teatro, DeWitt obtuvo su licenciatura en el tema de la Ball State University. Después de graduarse de la Universidad de California en 1974, trabajó como secretaria legal antes de comenzar su carrera en televisión y, finalmente, en películas. Desde entonces, DeWitt ha entretenido a su audiencia con sus versátiles y deliciosas interpretaciones. A pesar de ser una celebridad de Hollywood, no busca mucha publicidad. Su reticencia es lo que la distingue de otras celebridades. Un alma bondadosa en realidad, la artista estadounidense con frecuencia dona organizaciones benéficas, con el objetivo de ayudar a los menos afortunados. Joyce DeWitt comenzó a aparecer en el escenario a la edad de 13 años. Hizo su debut televisivo en 1975, en un episodio de Vareta. Dos años más tarde, se unió al elenco principal de la comedia de situación, Three's Company, como Janet Wood, un papel que interpretó hasta 1984. Poco después de que terminase el programa, apareció en un episodio de Finder of Lost Loves, después de lo cual renunció, actuando durante muchos años. La actriz volvió a actuar en 1991, con un papel en la producción de Noises Off, en el Cherry County Playhouse de Michigan. Cuatro años más tarde, protagonizó la película para televisión Spring Fling, junto a James Eckhouse, Justin Burnett, Jason Hervey y Pat Harrington Jr. En 1995, DeWitt apareció como invitada en el episodio The Odd Couples, de la serie Civil. A esto le siguió un cameo en el episodio de Living Single. Interpretó a Jolene en la película Call of the Wild, del año 2009. Durante ese año, también participó en una producción teatral de la obra Married Alive. Un año después, la actriz apareció en Failing Better Now, una película de comedia poco convencional sobre un escritor que colabora con un aspirante a estrella de rock para buscar el gato de su hermana. DeWitt actuó en la obra Miss Abigail Guide to Dating, Mating and Marriage, en el año 2011. El mismo año, también participó en la producción de Dinner with Friends, que se estrenó en Theater Aquarius, en Hamilton, Canadá. Al año siguiente, protagonizó dos producciones teatrales diferentes de Love Letters, junto a Tony Doe y Taphunter, respectivamente. También ha probado sus manos en la producción. En el año 2003, condujo y coprodujo la película para televisión de la NBC Televisión Behind the Camera, The Unauthorized Story of Three's Company. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Joyce DeWitt. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.